Estaba cubana Ah, ¿qué? Esto está bien, ¿no? No. No. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Ahorita agarro 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 ahí en el suelo? ahí no había dejado eso ahí en el sillón a un lado el sillón no está no va a querer comer otra vez sale 4 4 mamá 4 mamá 4 mamá 4 mamá 6 mamá 5 mamá 4 mamá 6 mamá 7 mamá 8 mamá 6 mamá 19 6